...buenos días... ...somos de Tintorería Marcos y veníamos a hacer una demostración... ...de cómo se limpia un sofá... ...empezando por aspirar y esto... ...primeramente les quería presentar por ejemplo a mi mujer... ...Mirquita Carretero... ...y a mi hijo Raúl, que será mi sustituto... ...es mi sustituto ya de la Tintorería Marcos... ...y ahora empezaremos ya a limpiar el sofá... ...ahora Raúl lo que hace... ...es limpiar bien el fondo... ...que es muy importante que... ...la aspiración... ...toda la suciedad que después podamos lavar... ...no... ...también quería decir que... ...el sofá... ...está bastante gastadillo... ...eh... ...y tiene unas manchas ya... ...profundas... ...de viejo... ...que estas a veces... ...no suelen salir, eh... ...somos muy... ...esto pero... ...a veces... ...no podemos con ellas... ...ves aquí tenemos una... ...que es... ...como desteñido... ...los rotos estos... ...y estas que tiene aquí... ...que tiene tacas... ...tacas de agua ya... ...envejecidas... ...sabes... ...y esto... ...no podremos quitar... ...pero si notaremos... ...una buena... ...ahora Raúl... ...lo que va a hacer es... ...humedecer... ...todo el sofá... ...todo el café... ...lazón... ...elona de atrás... ...telejas de agua... ...bueno... ...es el réel... ...como joc... ...oars... ...es el vidrio... ...no trago... Vale, ahora seguirá a hacer como un lavado normal de casa, no con aquello que era siempre seca urra, que la suciedad quedaba. No, nosotros limpiamos con agua y jabón, como se lava cualquier pieza en cualquier sitio. Son manchas envejecidas que están fijadas y eso pues cuesta algunas veces mucho salir y otras, la verdad, que por mucho empeño que pongas, no hay manera. Pues llevamos aquí 51 años limpiando, aquí en San Felío. Tuvimos otra ya en San Juan y ya al jubilarnos nos hemos tenido que dejarlo. Ahora aspiraremos otra vez aclarando y le daremos otro repaso de jabón y agua a todas las tacas estas a ver si somos capaces de quitar. Ahora lo que hace Raúl está aspirando toda la suciedad y al mismo tiempo le está echando, el agua para aclarar que esto es lo bueno de estas limpiezas profundas. Aspiramos también para sacar el polvo. ¡Gracias! 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 Esperamos que les haya gustado y desearles unas felices fiestas de primavera a todo San Felío. ¡Fueronar que hay más Kochrik que nomás hay más de una tendencia enしまante, ¿Es esta? ¿Por ahí? Sí, sí, si si no es por ahí… Aún, sí, sí… Se tiene un paletón de elegir el amor para hacer su evolution. Bueno, pues hemos terminado ¡Suscríbete al canal!